Colgados, enamorados Aquí estamos como dos perros sin dueño Esta noche es imposible tener sueño Seguro, pegados en plena calle Parecemos como dos recién casados Cuando todos los amigos se han largado Cansados Encender todos los frontales, encender los corazones, empieza... Es tu motor, el sueño cae dentro de ti Que lucha por sobrevivir, no pares de andar Es tu valor, que nace a base de insistir Que quiere verte sonreír No te eches atrás Cuando estuviste conmigo Jamás te dije mentira Quería tenerte en mis brazos Pero por toda la vida Y tú querías aventura Tomaste muy mal camino Ibas buscando basura En un terreno barrido Yo le doy mi querer al querer Y lo doy para toda la vida Si quisiera vivir de placer Me buscaba un amor de cantina Yo le doy mi querer al querer Y lo doy para toda la vida Desde el santuario de la Fuente Santa en Murcia A él en buen camino A él en buen camino Buenos días, peregrinos Buen camino con A él en Vamos, Taru A él en buen camino, peregrinos A él en buen camino A él en buen camino Me dirijo a todos mis superhéroes favoritos Todos los que lucháis Para que se vea más visible la esclerosis múltiple Que sois unas personas muy grandes Que eso que dicen que todos los superhéroes llevan capa Eso es mentira Porque vosotros sois los mayores superhéroes que hay en este país Y nada, otro camino junto a vosotros Yo por suerte o por desgracia, como le queráis decir No tengo esclerosis Pero bueno, me uno a vosotros a este reto tan bonito Y tan especial como es el camino Buen camino, compañeros Buen camino, caminantes Un saludo desde Gerona Y nada, besaros buen camino Que vaya muy bien A él en buen camino A él en buen camino Buen camino, A él en buen camino 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 A Elem, buen camino A Elem, buen camino Animos alegrinos Que ya estamos a punto de entrar en Santiago Ya queda poco Venga, esto está chupado Caminante, son tus huellas el camino y nada más Caminante, no hay camino Se hace camino al andar Al andar, se hace camino Y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminante, no hay camino Sino estelas en la mar A Elem, ¿cómo combatís vuestra esclerosis? Caminando, caminando Caminando ¿Hacia dónde? Hacia adelante No hay camino Hasta adelante